Y a cada rato, chiquito, vámonos con este atardecer ranchero, en las voces de Vero y Sol, las voces que enamoran. A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti. Mi vida es llenado de ilusiones, palpita de emociones, aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llega, mi pobre corazón se ha transformado. No sé si me estoy viendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño, y con mi yo te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. Lo que hacen los amores cuando llega, mi pobre corazón se ha transformado. No sé si me estoy viendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño, y con mi yo te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí.